¡Hola! Esto es KamiTips, ¿cómo están? Espero que super, super, super bien, yo estoy super contenta porque este es el último video del año 2018, o sea, ¿de cuánto pasó tanto tiempo que se fue el año? No puedo creerlo, tanto ha pasado, de verdad, tanto tiempo ha pasado que se fue el año. Hoy les traigo un video que me gusta mucho en lo personal hacerlo todos los años porque así descubren los dos favoritos que me han comprado o me han mandado o me han regalado de marcas que son más o menos desconocidas y todo, y eso. En fin, me gusta hacer estos favoritos del año porque así les digo que me gustó y que recomendarles y todo eso. Así es que son varias cosas, así es que vamos a empezar con este video. Primero que les voy a mostrar son como unos lentes ópticos, estos son de una óptica, obviamente una óptica, no son charchas de la calle. Y nada, me los compré porque son onda retro y me encantan como se me ven, o sea, son preciosos, 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 me encantan. Pero ahora me los voy a sacar porque están con las pestañas postizas y estos me los recetó el... el... el otro río. Yo lo fui a elegir, elegí un marco delgado porque son con hojitas, estos dicen que son orgánicos. Así es que eso, fui. Mi papá me los compró, son de la óptica Karim, a que a unos a unos les pasa el otro, ahí los venden. Así es que eso. Yo creo que los marcos no son tan caros, pero los cristales sí son muy caros, así que eso. En uñas, tengo dos favoritos de la vida. Es este poquito esmalte que es de Imaji, de Imaji. Es súper bacán. Y lo que me gustó es que es libre de acetona, me encanta. Y quita el esmalte al instante que tú ya lo tienes. Que te la... que te la aplicas con el algodón y sale al tirado el esmalte. Así que eso. Y otro mostag favorito. Este es de mis mostag favoritos. Estaba buscando de mi top cut perfecto. Nunca pillaba con... Pogaste plata en Nopi y en Imaji, en Imaji. Estaba buscando el top cut perfecto. Así que no. Todo eso me salió malo. Y se me ocurrió un día preguntarle a la Fran... A la Fran del canal Fran Méndez. Y ella... Les mando un saludo si me estás viendo Fran. Acá te mando un saludo. Y ella me recomendó el Good to Good de... Sí, está manchado por el esmalte rojo que utilizo. Es súper bueno. No se pica el esmalte nada. Eh... Y además he secado rápido. O sea... Nunca me había enamorado tan poco en pintarme las uñas. Les juro. Era un... Un descubrimiento extraño con los productos. Tengo tres cositas. La primera es un jamón para limpiar brochas. Que estoy utiliz... O sea... Eh... Este es de... Protex. Es un jamón que me lo utilizo para limpiar brochas. Porque siento que me la desinfecta. Súper, súper, súper bien. Y me encantan. Eh... Es súper recomendable este jabón. Es de... El rojo. Del balance saludable. Y me encanta porque... Te dejo las brochas limpias y las dos infectas. Que es un... Algo... Mmm... Muy bacana. Así que eso. Eh... No. Recomendadísimo total. Pasando a color corporal. Oh... Eh... Este... Esta colonia me encanta. Me encanta. Eh... Es de... Vanilla... Es una colonia de vanilla. Pero... Una colonia de vanilla bacan. O sea... Huele hermoso. Me encanta. Es un... Phantase. Phantase. Eh... Es una colonia de cuerpos. Pero yo la uso para salir y todo. Me encanta. Ah... Tiene un olor a vanilla que... Oh... No es tan pasosa. Es esta. Esta. Yo la encontré en el libro a precio cinco mil y tanto. Eh... Es pues... Me encantó. Me encantó. Lo otro que les quería mostrar que me tiene totalmente fascinada es esta. Es esta maquinita que se llama Lumia Spa. Eh... Ustedes me dirán, pero que es la Lumia Spa? Es un dermolimpiador. Es un dermolimpiador. Es un dermolimpiador que... Lo que hace es limpiar el rostro. Eh... En dos minutos te tonifica mucho el rostro. Te puede utilizar también en los ojos también. Quita todo el maquillaje. Te deja la cara súper limpia. Y me encantó. Es de... Nuski. Y la... Y así es como se prende. Se prende una lucecita. No sé si lo ven. Y... Esto es lo que juega. Mira. Es súper bacán. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y... Esta maquinita viene con la crema de día, la crema de noche. Y... El agua con el ácido y el uránico también viene con el gel de limpieza. Pero tú cuando se te acabe el gel de limpieza puedes ocupar otro jabón de limpieza. Para que te quince todo el maquillaje viene con su cargador. No. Lo amo. Lo amo. Claro que ya pasamos cuidado personal. Cuidado todo. Así que... Vamos a empezar con el maquillaje. Ya voy a empezar de acá para allá. Todo eso era nada. Bueno. Eh... Yo ahora eh... Estoy lavando mis brochas más seguido porque se ven la balda y se desinfectan y todo. Y para eso eh... Yo ocupo un limpiador de brochas cuando me estoy maquillando y todo eso. así que compré este de limpiador de brochas de DBS, de la marca DBS y me encanta, de verdad me encanta como dejo las brochas, pero no es tan efectiva que cuando las lavo. Lo otro que les quería mostrar es un fijador que recomiendo al 100%, este fijador de un viaje desde Petricio es maravilloso, la verdad, maravilloso, hace que te dure todo, todo, todo el día, imagínate, de verdad, trae poco pero es baratísimo, cuesta como 3.000 y tantos que es. El otro descubrimiento que he descubierto este año es este, este de Petricio que se me está acabando, voy a tener que ir por uno ya, porque este se me está acabando así que, nada, me encanta, lo único que sí es que te seca mucho esta zona y se te pueden formar hasta pliegues pero con un contorno de ojos óptimo y bien hidratado esta zona, no se te va a querer más. Lo otro, este polvo translúcido de DBS es lo más, lo más, lo más, lo más. Yo lo compré para cerveja y me encanta demasiado, así que genial, genial, genial. No, no, no es muy barato, este polvo, te costó como, me costó como 6.000 y tantos. Mi parte favorita que son las iluminadoras, el primero que es el favorito de la vida es este de Petricio Cavier Couché. Es en el tono, no dice tono. Es este de Wet n Wild, bueno, es un blush, pero yo no sé por qué le pusieron blush y es más iluminador de otra cosa. Entonces no. Como que no me te encanta tanto, así que lo iba a ir a cambiar, pero ya, eh, probándolo como brillaba, o sea, este es el tuyo y es perfecto para morenas, así que me lo dejé, así que lo amé, lo amé de labiales descubrí dos más que me encantaron. Eh, una es las, los labiales mate de Maybelline, tengo dos tonos, pero yo quiero ocupar el rojo. A ver qué tal. Eh, este es el de Maybelline, este es en el tono. Este es en el tono. 35 Creators es un morado, o sea, así, súper primaveral. Es un morado lila. Es hermoso, me encanta este color. Y el otro, es el famoso Lover, de, el Cancer Lover. El que todas compran, todas, y es precioso el color. Es como un rosa, un rosa malva, hermoso, de verdad. Eh, hermoso. Y le queda bien a todas las tonas, así que, claro. No son tan baratos estos, son, eh, cuesta 4,990, o sea, 5 lucas. Este año he usado todos los días, les juro que todos los días. Son estos, labiales, de Patricio, son 5 tonos, los compré por 5 mil pesos. Festa mujer con los labiales. Eh, eso me acabo, ese es mi favorito. Por fin. Me acabo. Lo uso mucho. Además, uso mucho pestañas postizas. Eh, este, Este es el pegamento duo y lo que más me gustó de este pegamento es que viene con un pincel un pincel para echar en la línea de las pestañas, me encanta demasiado este pegamento duo. Otro que descubrí este año que lo compré sin dudar era edición límita, son estos delineadores glitter de Patricio, son los Glam Glitter Eyeliner, me encantan, son demasiado bellos, me encanta todo lo que sea glitter, además a mi hermana le sirvió bastante porque ella hace que no sea hermana, entonces por eso. Y lo otro que tengo de ojos es este, eh, máscara de pestañas Glam Adol de K3, es un poco cara así, pero es hermosa, les juro que es hermosa, me encanta esta máscara de pestañas, creo que es la mejor que he probado. Otro de mis descubrimientos este año son estas brochas, de todo moda, son estas tres, eh, las tres valen cuatro mil pesos, en ese entonces que las compré, me encantan, son maravillosas, para el rubor, pero yo las uso para el polvo porque es gordita, esta es para el alumnador, y esta es para el contorno. Mira, y obviamente probé una, o sea, compré una para probarla y son súper suaves. En fin, me encantaron todo esto. Se les voy a dejar lo último, se les voy a dejar lo mejor para lo último, y es este, eh, paleta de glitter que dio tu creation, es esta, viene glitter de todos, todos, todos los colores, que se pueden imaginar, yo se la compré a la tienda de Mindshop, en Facebook, en Instagram, la buscan, yo la voy a estar dejando abajo en la casita de información, o en la pantalla, obviamente. Espero que les haya gustado este favorito 2018, ya que es el último video de este año que hago, y me tiene súper 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 contenta estar haciendo este video con ustedes, porque se cierra un año lleno de experiencias nuevas, pero bueno, yo creo que ustedes están súper contentos con mi logro de salir de la universidad, ya ser egresada, y también que, eh, mi operación misma, y nada. Eh, quiero dar gracias a este año, porque por fin me operaron, entonces estoy muy, muy, muy feliz, y nada. Quiero dar gracias a todas las personas que estuvieron conmigo todo este año 2018, apoyándome, ya que ese mensajito de Instagram, eso así que, no, por desearle un muy, muy, muy feliz año, que se lo pasen bien en familia, junto con sus amigos, por lo que sea que tengan, y pasen un feliz año nuevo 2019. Así que, yo los dejo y nos vemos pronto en el 2019. Adiós. Adiós.